¿Alguna vez sintieron esa sensación de terror al cambio, del miedo, a no saber lo que te va a deparar el destino, al futuro? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo la verdad que no estoy muy bien. En no querer soltar lo que uno ya tiene por miedo a lo que va a venir. Increíblemente, ya desde el final de una etapa, comenzamos otra. Espero que siempre sea para bien. Quería dejar documentado esto, como que ya me queda un recuerdo de pasar muchos años en mi vida. La verdad me emociono mucho, pero bueno, tenemos que ser para mejor.